Muy bien, bloque en este caso que va a tener mucho que ver y mucha repercusión nos está visitando el doctor y concejal Edgardo Burgos quien ante la situación del hospital se ha hecho eco y ha querido venir a quizás dar su testimonio y manifestar su preocupación Claro, justamente el objeto de estar aquí es transmitir a la gente nuestra preocupación por esta situación que parece no resolverse y cuando me refiero a esto no me estoy refiriendo a los conflictos gremiales o la lucha salarial o los derechos que no se reconocen me estoy refiriendo a los problemas de servicio puntualmente nosotros hace unos meses hubo cambios de autoridad y demás y decidimos tomarnos un tiempo para ver cómo evolucionaba eso darle espacio para que trabajen correctamente y demás pero vemos que los resultados no aparecen entonces nos estamos preocupando cada día más porque recibimos a la gente que nos trae la inquietud pero acá nos trae una preocupación cierta que se van al hospital y no hay quien los atienda y no es porque haya un conflicto gremial no tiene nada que ver el conflicto gremial esto es una cuestión política acá falta decisiones falta responsabilidad a la cuestión si usted no tiene médico de guardia hoy o ayer no tenía hay una responsabilidad política y alguien se tiene que hacer cargo y me parece que esto es lo que está fallando no es suficiente con que el intendente vaya todos los días al hospital porque el intendente no hace guardias así que acá hay que ponerte las pilas muchachos y terminar con esta situación nosotros no convalidamos hechos de violencia que la gente reaccione violentamente que destruya las instalaciones porque eso es de todo y no está bien ahora la gente está muy enojada y lo está manifestando por supuesto a nosotros nos gustaría que sea como eran otras épocas donde venían acá y lo manifestaban y ahora la gente tiene miedo de decirlo tiene miedo de decir públicamente que no hay pediatra por supuesto que no lo hay pero hay días que no hay médico de guardia usted puede ir a cualquier hora al hospital y probablemente no haya quien lo atienda entonces esto es un problema grave no es que el hospital tiene problemas acá se está prendiendo fuego y hay montones de gente trabajando en el área administrativa y no hay nadie en la guardia y no hay enfermera o sea la gente que los tiene que atender a los vecinos no está hay gente que hace papeles ¿Usted ha tenido contacto con los profesionales? nosotros siempre tenemos contacto con los profesionales por supuesto que no lo tenemos orgánicamente lo tenemos de forma personal los profesionales han dado un paso muy importante el día de ayer cuando hacen una conciliación voluntaria eso es un gesto es un gesto de buena gente que dice queremos arreglar esto no viene el ministerio a decir usted está obligado a no parar no, nosotros vamos a arreglar bueno es muy interesante la propuesta que hicieron ayer de decir vamos a conciliar pero ¿hasta dónde van a ir? van a ir hasta un punto pero el tema salarial yo lo saco de lado las conquistas gremiales yo las saco de lado acá estamos hablando de cuestiones de servicio el hospital hace muchos años que no tiene los déficits que tiene hoy día o sea que esta administración y la pasada o sea nosotros acá hace ya nueve años que venimos con problemas de servicio con servicios que no se atienden que se atienden deficientemente de mucha gente con licencia de mucha gente con licencia dudosa y de cuestiones de inequidad dentro del propio hospital y eso lo conocen las autoridades es más algunas cuestiones de estas se las ha dicho personalmente el intendente arregla eso porque esto se te va a prender fuego bueno ya la primera chispa empezó anoche y yo creo que va a seguir ¿qué cree usted que debería hacerse como profesional de la salud por un lado y como concejal o representante público por el otro? bueno yo he estado en todos los lugares del mostrador he estado en todo o sea que sé los intereses que hay de cada lado yo creo que tiene que haber de un lado tiene que haber compromiso y demás profesional todo lo que usted quiera pero del otro lado tiene que haber una respuesta política del administrador cuando ha habido una administración que daba respuesta las cosas del otro lado viene la voluntad la voluntad no viene de la nada ni tampoco se compra esta no es una cuestión económica es una cuestión de estrategia es una cuestión de planificación es una cuestión de saber a dónde se va a mí me parece que con ir todos los días al hospital no se resuelven los problemas sanitarios lamentablemente tengo que decirlo con todas las letras el hecho de que uno esté todo el día arriba del arado no quiere decir que se parara entonces el resultado ¿cuál va a ser? este y esto no juguemos con estas cosas porque está en juego la salud de la población y si llega a pasar algo los responsables son los que están arriba de todo muy bien nosotros le agradecemos al doctor Burgos por su participación y su presencia en esta primera edición como siempre la puerta del canal está abierta para todos y nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que necesiten pero todas las cosas muchas cosas de las que decimos después hacen lo que se le da la gana así que ese es el camino que han elegido esperemos lo revierta y si lo revierten van a revertir los resultados si no mismo tratamiento la misma enfermedad los mismos resultados ¡Gracias!